Música 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 Yo lo soy Y no me comparte Son monedas Que no pasan nada Y quedan los niños Como quien la piensa Nosotros No pedimos nada No descanso Todo nos alcanza Déjame en la cuna Vivir a besarte En el párpulo cerro Dentro de mi cama Haciendo la tierra Haciendo la tierra Haciendo los muertos Haciendo la tierra Y echaron el párpulo cerro Y echaron el párpulo cerro Música Que me funda alegre como día de fiesta Mientras mis hermanos donan las espadas por cuatro centavos en el patrón de espada ¿Quieres que me ríen? Mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos ven en las montañas como rojo Escalma y escalma mientras enriquecen los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanos van en casa a ser rico Lo mismo esclama, yo lo soy y no me amas Déjame en la burra vivir a mis anchos Por los cerros detrás de mi cámara Arando a la tierra de tiempo, yo pasando mi llama Y echando a mi lado, los ojos de mi cara Déjame tranquilo, ya que la boca es mi amor Me ofrecen piedras, a la casa más planta Esa es un tono de historia, yo me alegra Yo lo soy En la unidad de la tierra, yo me alegra En la unidad de la tierra, yo me alegra ¡Gracias! ¡Gracias!